Sí, señores, acá en la feria es por Ravel escuchando música venezolana. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores, acá en la feria es por Ravel escuchando música venezolana. Sí, señores, acá en la feria es por Ravel escuchando música venezolana. Sí, señores, acá en la feria es por Ravel escuchando música venezolana. Sí, señores, acá en la feria es por Ravel. Sí, señores, acá en la feria es por Ravel escuchando música venezolana. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores.